Nuestros días ya transmitiré Iré el saber exponiendo sabor al mensaje de Dios Bajo la usurra del Espíritu Santo predicaré Y del mensaje que nos da Jesucristo hoy te hablaré Y por medio al Santo Rosario sé que cadenas se van a romper Y la herencia de Dios la veremos por el lado de tu fe Laliando con Jesús y María con su Espíritu Santo viviré Todos los días de mi vida un mensaje programaré Bajo la usurra del Espíritu Santo La palabra de Dios me extenderé Pues mi único objetivo en la vida es darle la gloria al Rey En Rosario a la Virgen de Mercedes recitaré Y el perdón al Señor pediremos humillado a sus pies Reconciliarnos con Dios es primero Y escuchar palabras de fe Que alimentan el alma y saciar el árbol en la fe Reconciliarnos con Jesús y María con su Espíritu Santo viviré Todos los días de mi vida un mensaje proclamaré Para la evolución del Espíritu Santo Para la evolución del Espíritu Santo La palabra de Dios me extenderé Pues mi único objetivo en la vida es darle la gloria al Rey La gloria al Rey Reconciliarnos con Dios es primero Que no te rindas jamás Sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante Y no te rindas Y hay alguien más grande que toda tu tristeza Hay alguien más grande que todo tu dolor Hay alguien más grande que todo tu problema Hay alguien muy grande que hoy te quiere sanar Hay alguien muy grande que hoy te quiere limpiar Hay alguien muy grande que hoy te quiere limpiar Hay alguien muy grande que hoy te quiere sanar Hay alguien muy grande que hoy te quiere sanar Hay alguien muy grande que hoy te quiere sanar Y vamos a iniciar A nuestra Madre Santísima presentándole Toda nuestra necesidad de nuestra situación En nuestro problema Vamos a decirle en este momento Vamos a decirle a nuestra Madre Santísima Y al Sagrado Corazón de Jesús Ya que estamos en el mes Del Corazón de Jesús De ese Padre de Amor De Misericordia Que lo ha dado todos hermanos Por nosotros Que lo ha dado completamente todos Por cada uno de nosotros Vamos a presentarles Vamos a presentarles nuestras situaciones La economía El coronavirus Porque mira como estamos nuevamente Que el Señor es piadoso Y tiene misericordia de cada uno de nosotros Que nuestro Padre Celestial sea Quien nos arrope a cada uno de nosotros Con su Santo Espíritu Y que desde los altos Que mande su ráfaga de luz Para nosotros Para la tiniebla Para la oscuridad Y para nuestro pecado Y para una conversión con Jesús Y con María Y vamos a iniciar En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestro enemigo Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve Ave María Ave María Señor Amén Oh Jesús mío Oh Jesús mío Sagrado corazón Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús En ti confío Sagrado corazón de Jesús Que como le pese a demonios Como le pese Todo lo que estamos haciendo A través Caminando con Jesús y María Que seamos liberados de todas esas cadenas De todas esas astaduras De todos nuestros pecados Que el Señor y nuestra madre Interceda por cada uno de nosotros Por lo que se conectan Por lo que se van a conectar Por la alma tarde Y por el mundo entero Que el Señor y la Madre Santísima y el Sagrado corazón de Jesús Tenga misericordia De su mundo De los cinco continentes Y de nosotros Que estamos respirando Sobre la tierra Amén Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Se encarnó de la Virgen María Nació bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Desde allí a de venir a juzgar A los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Estos miterios que hoy vamos a meditar Son un miterio gozoso Vamos a presentarle cada miterio Con una petición que usted puede hacer En este momento Cada vez que se presente un miterio Usted le presenta a la Madre Santísima Esa Virgen de la Mercedes A María Rosa Mística Al corazón de Jesús Que intercedan por el mundo entero Y por su necesidad Y por su familia Primer miterio La encarnación del Hijo de Dios Entró el ángel A donde estaba María Y le dijo Alégrate llena de gracia El Señor está contigo Concebirás y darás a luz Un hijo A quien llamarás Jesús María dijo He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Esto está en Lucas 1.26.38 Señor, ha de mí tu humilde sierva Señor, ha de mí tu humilde sierva Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga, Señor, tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos los que nos ofenden No nos dejan la tentación El íbamos de hermanos Dios te salve María Llena aire de gracia El Señor está contigo Bendita eres madre Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora en la orden Nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como en el principio Ahora siempre Por los siglos de los siglos Amén Virgen de la mercede Virgen milagrosa Rompe la cadena Madre poderosa Del cáncer Virgen de la mercede Virgen milagrosa Rompe la cadena Madre poderosa De las prostituciones Virgen de la mercede Virgen milagrosa Rompe la cadena Madre poderosa De nuestros pecados Virgen de la mercede Virgen milagrosa Rompe la cadena Madre poderosa Del pecado De nuestros hijos Virgen de la mercede Virgen milagrosa Rompe la cadena Madre poderosa De cada uno de nosotros Virgen de la mercede Virgen milagrosa Rompe la cadena del papiloma humano, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, del que sufre de diabetes, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, del que sufre de tiroides, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, del que sufre de la presión alta y presión baja, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompe las cadenas del que tiene enfermedades en el estómago, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, Ave María Purísima, María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, que la vida y la muerte ampara, nos irán, Señor, Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las armas, socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío, 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 Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de la Altagracia, Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora del Milagro, intercedan por cualquier persona que en este momento le estén haciendo, implorando una súplica a Nuestra Madre Santísima y al Sagrado corazón de Jesús, para que ellos intercedan ante Dios, ante el Espíritu Santo. Segundo misterio, la visitación de María a Isabel, en aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá, entró a las casas y saludó a Isabel, en cuanto oyó Isabel, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tus senos, dichosa tú que has creído, María dijo, María dijo, alaba mi alma, la grandeza del Señor, Lucas 1, 39, 50, 6, Señor, concédeme verdaderos amor al prójimo, Señor, concédeme verdaderos amor al prójimo. Yo... Porque suena como un suoso sonido. Virgen... Déjenlo así, déjenlo así, yo no recuerdo... Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompen la cadena, Madre Poderosa, de los sintetinos, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompen la cadena, Madre Poderosa, de la enfermedad de la garganta, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa, rompen la cadena, Madre Poderosa, De la enfermedad de la cabeza, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. De cualquier tipo de célula cancerosa en nuestro cuerpo, Ciar, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. De la enfermedad de nuestros hijos y nuestro padre, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. De la persona que está ahí conectada en este momento haciéndote una súplica, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Del que tiene problemas para respirar pulmonales, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Del que está entubado en este momento y está padeciendo del coronavirus, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. De cada uno de nosotros que estamos elevando esta súplica, Madre Poderosa, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa. Rompe la cadena, Madre Poderosa. Del que sufre de egoísmo, Virgen de la Merced, Virgen Milagrosa, rompe la cadena, Madre Poderosa Del que no tiene el pan para alimentarse, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Amar en principio, para siempre, por los siglos de los siglos, amén Ave María Purísima, en pecado concebido María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampara a mi gran Señor, amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia Tercer Miterio, el nacimiento de Jesús Mientras estaba en Belén, le llegó a María el tiempo del alumbramiento Y dio a su promogénito, lo envolvió en pañales Porque no tenían, no tenían, perdón, no tenían sitio en el albergue El ángel se apareció a uno, pastore, y le dijo No teman, les anuncio una gran alegría Les ha nacido hoy el Salvador que es el Cristo Señor Lucas 2, 1, 14 Señor, concédeme pobreza de espíritu Señor, concédeme pobreza de espíritu Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe la cadena, Madre Poderosa De todos los enfermos en este momento Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe la cadena, Madre Poderosa De los enfermos del corazón que tienen válvula tapada o tienen que ponerse válvula en sus corazones Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe la cadena, Madre Poderosa Del que tiene piedras en los riñones y está sufriendo en este momento De enfermedad en los riñones que tiene que idealizarse Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe la cadena, Madre Poderosa Del que tiene válvula en sus piernas Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe la cadena, Madre Poderosa Del que sufre de los huesos Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe la cadena, Madre Poderosa Del que tiene problemas en el estómago y tiene problemas de piedra en sus versículos Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe la cadena, Madre Poderosa Del que sufre de ir a la santería, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe la cadena, Madre Poderosa Del que sufre del vicio del alcohol y de la droga, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe la cadena, Madre Poderosa Del que sufre del vicio del ateísmo, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe la cadena, Madre Poderosa Del que puede adorar a Jesús sacramentado y no lo hace Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo Hombre el principio para siempre, por los siglos de los siglos, Amén Ave María Purísima Pecado concebido María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor, Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Socorre especialmente a la más necesitada de tu gran misericordia María es Reina de la Paz Por nosotros la paz del mundo entero De Inmaculado Corazón de María Por nosotros toda nuestra familia Sagrado Corazón de Jesús En ti confío 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 San Miguel, San Gravier, San Rafael, todos los santos Los querubines, los serafines, las santas del cielo En este momento intercedan por cada uno de nosotros Por nuestra familia Por nuestros pecados Por la economía Por el coronavirus En este momento Señor me está presentando Nuestra Madre Santísima Que es una persona que tiene un fuerte dolor en el pecho Y otra persona tiene un fuerte dolor en la pierna izquierda Pero esa persona tiene como problema de varici La de la pierna Virgen de la Mercedes Perdón, que va a... Cuarto ministerio La presentación de Jesús en el templo Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle Presentarle al Señor Como está escrito en la ley del Señor Simeón, un hombre justo, tomó en brazo al... Al niño Y bendijo a Dios Diciendo Ahora Señor puede ser Según tu palabra Dejar que tu siervo Se vaya en paz Porque han visto mi ojo Tu salvación Lucas 2 2240 Señor, ayúdame a obedecer Las leyes justas Señor, ayúdame a obedecer Las leyes justas Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa Rompe la cadena Madre poderosa Mira a Judy Núñez Tú conoces la cadena de ella Madre poderosa Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa Rompe la cadena Madre poderosa Ramona López Tú conoces todas sus necesidades Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa Rompe la cadena Madre poderosa A Flor Martínez Tú conoces todas sus necesidades Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa Rompe la cadena Madre poderosa A Sunil Dagumán Tú conoces todas sus necesidades Madre poderosa Virgen de la Mercedes Virgen milagrosa Rompe la cadena Madre poderosa De Yudí Liriano, rompe la cadena, tú conoces sus necesidades y sus peticiones Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe la cadena, Madre Poderosa Sigue rompiendo la cadena, Madre Poderosa, de Altagracia García y su familia Tú conoces, Madre, que ella te está presentando en este momento Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe la cadena, Madre Poderosa De María Dolores Muso Pequeño, tú conoces, Madre, su problema, su situación, su familia Y lo que ella te está presentando en este momento comienza a interceder por sus necesidades Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe la cadena, Madre Poderosa Rompe la cadena, Madre Poderosa, de Altagracia, María Altagracia Lugos Tú la conoces, Madre, tú conoces sus necesidades y su situación Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe la cadena, Madre Poderosa De Ana María Abreu Tejada, tú conoces, Madre, ese corazón, conoces a familia Eleva la súplica que ella te está implorando en este momento Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe la cadena, Madre Poderosa Tú conoces el corazón de Mercedes Castro y su familia Comienza a interceder ante ella en este momento y a romper toda la cadena que ella te está presentando Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe la cadena, Madre Poderosa Tú conoces a Maribel Roque Mejía Conoce de su familia Escucha su súplica, Madre, en este momento Y comienza a descender, a caminar en cada hogar, en cada familia, en cada hijo tuyo que esté conectada Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa Rompe la cadena, Madre Poderosa De toda nuestra familia, de Elba Coris Rompe esa cadena, Madre Poderosa, de ella y su familia Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo Ave María Purísima María es Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, mi gran Señor, Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las armas Socorre especialmente a la más necesitada de su gran misericordia María Reina de la Paz Inmaculado Corazón de María Nuestra Señora de Fátima Nuestra Señora de la Mercedes Nuestra Señora de la Alta Gracia Nuestra Señora de Guadalupe Todos los santos, la Santa del Cielo Los querubines, los delapines en este momento Escuchen nuestra súplica y que sean elevadas A nuestro Padre Celestial A ese Dios que es todo lo Dios por ti y por mí Sagrado Corazón de Jesús En ti confío Sagrado Corazón de Jesús Sagrado Corazón de Jesús En ti confío Sagrado Corazón de Jesús Sagrado Corazón de Jesús En ti confío Sagrado Corazón de Jesús En ti confío En ti confío, amado Jesús Y poniendo todas estas peticiones Y a la Madre Santísima A esa Madre Nuestra Señora de la Mercedes Nuestra Señora del Carmen Que intercedan por cada uno de nosotros Virgen de la Mercedes Virgen Milagrosa Rompe las cadenas Madre Poderosa Quinto y último Miterio Este quinto y último Miterio Vamos a seguir presentándole a la Madre Santísima A esa Madre que está intercediendo Por cada uno de nosotros Por nuestros hogares Por nuestra familia Por nuestro vecino Por nuestros hermanos separados Por nuestros hermanos de sangre Por nuestras comunidades Que se sigan rompiendo la cadena Jesús perdido y hallado en el templo Cuando cumplió los doce años Subieron como de costumbre A la fiesta de Pascua Al volverse ellos pasados Los días El niño Jesús Se quedó en Jerusalén Sin saberlo sus padres Al cabo de tres días Lo encontraron en el templo Sentado en medio de los maestros Lucas 2 441-52 Señor Que no me pierda yo Por un pecado mortal Señor Que no me pierda yo Por un pecado mortal Virgen de la Mercedes Virgen Milagrosa Rompe la cadena Madre Poderosa De Elba Curis Y su familia Tú lo conoces Madres Virgen de la Mercedes Virgen Milagrosa Rompe la cadena Madre Poderosa De María Sánchez Tú conoces Su corazón Y su familia Virgen de la Mercedes Virgen Milagrosa Rompe la cadena Madre Poderosa De Altagracia Colón Tú conoces Su necesidad Y su familia Virgen de la Mercedes Virgen Milagrosa Rompe la cadena Madre Poderosa De Dolores Morelias Tú conoces Su corazón Y su familia Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa rompe la cadena Madre Poderosa sigue rompiendo la cadena Madre Poderosa de María Luz Cruz en este momento rompe esa cadena de ella, su familia y lo que ella te está presentando en este momento Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa rompe la cadena Madre Poderosa de Lilian Rodríguez y su familia tú conoces Madre lo que ella te está pidiendo y sus necesidades Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa rompe la cadena Madre Poderosa de Daisy Cabreja y su familia Madre tú lo conoces a cada uno de ellos Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa rompe la cadena Madre Poderosa de cada uno de tus hijos y cada uno de nosotros que estamos aquí Madre pidiéndote una petición elevándote una petición Madre para que tú intercedas por cada uno de nosotros para que tú intercedas por nuestras necesidades para que tú Madre Santísima rompa con esa cadena del desempleo, de las enfermedades, de las prostituciones, del levianismo de cualquier cosa que te estamos implorando Madre en este momento comienza a transformar nuestros corazones y a romper esas cadenas que te estamos presentando porque muchas veces nos sentimos en el vacío y vamos a seguir presentándole a nuestra Madre Santísima toda nuestra necesidad de Virgen de la Mercedes, Virgen Poderosa rompe la cadena Madre Poderosa de Leonida Espinar, Virgen de la Mercedes, Virgen Milagrosa rompe la cadena Madre Poderosa de la persona que están ahí conectada que no pude alcanzar a ver Madre Poderosa o porque no se me activó su notificación oh Madre Poderosa tú que estás ahí te sigamos implorando por el mundo entero por los cinco continentes y por todas las enfermedades en especial por el cáncer, la diabetes y el coronavirus que interceda Madre Poderosa por cada uno de nosotros Letanía, Cristo ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Santa Trinidad Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Cristo Madre de la Divina Gracia Madre Purísima Madre Castísima Madre Virgen Madre Inmaculada Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador 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 Casa de Oro, Puerta de Oro, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Resulio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apótoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Paz, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cordero de Dios que quita los pecado del mundo, Cordero de Dios que quita los pecado del mundo, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de Cristo, nuestro Señor, Amén. Oración, te suplicamos Señor, que nosotros, tu siervo, gocemos siempre de salud del arma y cuerpo y por intersección de Santísima María la Virgen, líbranos de la tristeza y este mundo, de la tristeza de este mundo y concédenos la gracia del cielo, por Jesucristo nuestro Señor, Amén. Este Santo Rosario vamos a entregárselo a nuestra Madre Santísima con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamámonos de este rado, hijo de Eva. A ti suspiramos y miedo llorando en este valle de lágrimas. Esa pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros, que somos tus ojos misericordiosos, y después de este detierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar la promesa de Cristo, nuestro Señor, Amén. A ti, Madre Santísima, en este momento, este Santo Rosario te lo entregamos, lo depositamos, Madre Santísima, a tu corazón inmaculado, y a ti, nuestro Padre de amor, Padre de misericordia, Sagrado Corazón de Jesús. Te presentamos todas las necesidades de cada uno de nosotros, del mundo entero, del país, de cada país, te presentamos, Amadísimo Señor, toda necesidad y toda esta súplica que hemos elevado, te la presentamos, para que tú intercedas, Madre Santísima, y tú, Sagrado Corazón de Jesús, que se rompan toda esa cadena de todo odio, toda calumnia, toda mentira, de toda prostitución y de toda maldad, de todo levianismo, de todo homosexualismo, que se sigan rompiendo toda esa cadena, Amadísimo Dios, bendito sea Dios, sigue rompiendo esa cadena, Amado Dios, en este momento, si alguien quiere llamar para pedir el perdón, al 849-405-3235, puede hacerlo, para que pida el perdón, breve. Que se rompan toda esa cadena, Amadísimo Dios, mira nuestra súplica, Padre, mira nuestra necesidad de Amado Jesús, que aquí estamos, Padre, pidiéndote perdón, Señor, pidiéndote perdón, Amado Dios, amado Dios, yo te pido perdón, Amado Padre, por mi pecado, porque te latimos, Señor, Jesús, quizás con mi soberbia, con mi orgullo, Señor, yo te pido perdón, Señor, Jesús, Ten misericordia, Amado Dios, ten misericordia, Señor, de mis pecados, ten misericordia, Señor, Jesús, del mundo entero, Padre, oh, Señor, Jesús, yo te amo, Señor, yo te pido perdón, Señor, Jesús, por el que no te sale de pedir perdón, Señor, Jesús, Oh, Señor, Padre, yo te presento, los cinco continentes, Señor, Jesús, para que tú derrame esa lluvia de perdón sobre nuestros corazones, sobre nuestra familia, sobre nuestra vida, Señor, Jesús, Derrama ese perdón, Espíritu Santo, Divino de Dios, sobre cada uno de nosotros, del que no sabe perdonar, Señor, Jesús, del que tiene odio en su corazón, Señor, Jesús, oh, perdóname, Padre, perdóname, Señor, Jesús, porque cuánto odio tú me muestras, Señor, Jesús, a través de yo pedirte perdón, Señor, Jesús, oh, tú me muestras mucho odio, muchas personas, Señor, que en este momento están sumergidas en el pecado, sumergidas en que no quieran perdonar, oh, yo te presento, Señor, Jesús, lo encarcelado, Padre, míralo, Señor, Jesús, míralo, Padre, que quizás muchos de ellos que se humillan a ti, Señor, Jesús, A pedirte misericordia, Padre, a pedirte perdón, Señor, Jesús, ya que tú puedas permitir, Padre, de la gloria y de la misericordia, que sus enemigos puedan perdonarle, Señor, oh, amado Dios, perdóname, Señor, Jesús, perdona nuestra culpa, Señor, perdona nuestros pecados, Señor, Señor, Jesús, perdona nuestro pensamiento cuando salen, Señor, Jesús, pensamiento quizás pecaminoso, Señor, Señor, Jesús, pensamiento que se van a la vida, Señor, Jesús, del mundo mundano, Señor, No perdónanos, Padre, perdónanos, Señor Jesús, perdónanos, Señor Jesús. En el corazón duele si no estás, duele si me alejo de tu bendición. Bendición de amor es mi necesidad y por haberte herido te pido perdón. Perdón, Señor. Perdona a tus hijos, Señor. Perdónanos a cada uno de nosotros, Señor. Perdón, Señor Jesús. Perdón, Señor Jesús. Perdón, Señor Jesús. Perdón, Señor Jesús. Dile que fluya en este momento, hermano. Perdón, Señor Jesús. Dile que fluya, hermano, en este momento en tu vida. Espíritu Santo. Dile que fluya el gran Espíritu Santo, hermano, en tu corazón. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Dile que fluya, hermano, en este momento. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Que descienda desde lo alto este gran Espíritu Santo. Que se derrame con poder. Que fluya y que sople en nuestros hogares en este momento. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres, madre, entre todas las mujeres. Y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros, los pecadores. Ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor Hágas de mí según tu palabra Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo Bendita eres madre entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Y el verbo se hizo carne Y abrita entre nosotros Dios te salve María, llena aire de gracia, el Señor está contigo Bendita eres madre entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora en la hora de nuestra muerte, amén Ruega por nosotros, Santa y Madre de Dios Para que seamos bienes de la casa y de la promesa de Cristo nuestro Señor, amén Oración, te suplicamos Señor Que deslames tu gracia en nuestros corazones Para que habiendo conocido por el ángel la encarnación de tu Hijo Por su pasión y su cruz Seamos llevados a la gloria de su resurrección Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, amén Amén En este momento, hermano, vamos a pedir la fuerza del gran Espíritu Santo La fuerza de ese gran Espíritu Santo Como el Señor creó el cielo y la tierra Desde el principio, veíamos como todo era confusión Que no había nada Como esa tiniebla cubría los caminos, hermano Así cubre nuestro pecado el abismo de Dios Así estamos nosotros en tinieblas, hermano Y estamos viviendo en la oscuridad En la confusión, hermano Porque mientras el Espíritu Santo No fluye en nuestros corazones No fluye en nuestra vida No fluye en nuestros hogares No fluye en nuestra familia, en nuestros hijos Pues estamos viviendo En la oscuridad En la tiniebla Estamos viviendo todavía, hermano En el pecado En la confusión En la vida mundana Estamos viviendo, hermano, todavía Todas esas vidas que el Señor no quiere Que se viva aquí en esta tierra O dile O pide O clama O clama al Espíritu Santo Que tú quieras cambiar Que tú quieras entregarle a su familia Que tú quieras que el baje de lo alto Que tú quieras que él se sienta sobre ti En tu hogar En tu familia O pide el Espíritu Santo Pide la fuerza Pide esa venida que él bajó aquí Que él estuvo caminando Él dejó una tierra santa Él nos prometió una tierra libre Una tierra sana Una tierra de libertad Una tierra de gloria Una tierra de amor Una tierra de paz Y hoy lo que estamos viviendo con nuestro pecado Seguimos nosotros Manchando la tierra Manchándonos nosotros del pecado Oh bendito Espíritu Santo Divino de Dios Fluye 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 En cada hogar en este momento Sigue fluyendo Desfíndale de lo alto Espíritu Santo Toca esos huesos de la persona Que están reconectadas Que estamos juntos Toca esos huesos Tengo en este momento Espíritu Santo Divino de Dios Oh tócalo en este momento Ponerlo en esos huesos Seco en este momento En esos corazones Que están confundidos En esos corazones Que se han dejado atrapar Por el pecado Que se han dejado atrapar Por el dragón rojo Oh Espíritu Santo Divino de Dios Sigue tocando en este momento Sigue entrando en los hogares De las personas Que están conectadas Sigue fluyendo Sigue mandando Esas ráfagas de fuego Sigue mandando Esas ráfagas de fuego Sigue mandando Esas ráfagas de fuego A tus hijos En tus hijas En mis hijas En las personas Que están conectadas En este momento En mi Padre Oh Espíritu Santo Divino de Dios En los padres De mi esposo En mi esposo Oh en mi miento En mis hijos Espíritu Santo En mis hijas Oh sigue entrando Sigue fluyendo Sigue llevándote En enfermedad Pero llévate En enfermedad De las lepras La lepra del pecado La lepra de la tibierna Señor Danos claridad Señor Danos luz Señor Porque tú no has dado luz Señor Pero no la estás moviendo Oh en el cuerpo de Cristo En la oscaritía Ahí nosotros tenemos El pan vivo hermano Oh bendito Dios Que siga bajando Desde lo alto Esa ráfaga de fuego Del Espíritu Santo Que te queme En este momento Que se lleve Célula cancerosa Que se lleve Tumores Que se lleve Diabetes Que se lleve Depresión Que se lleve Odio Que se lleve Brujería Que se lleve Hechicería Que se lleve Santería Oh Espíritu Santo Divino de Dios Sigue quemando Esos huesos Sigue poniendo Nervios En esos huesos Sigue llenando Esos corazones De carne viva De Espíritu Amado Dios Sigue entrando Sigue fluyendo Oh bendito Espíritu Santo Divino de Dios Sigue llenando De sabiduría Sigue llenándonos De dones Espíritu Santo Sigue dándonos Fuerza Espíritu Santo Para no desfallecer Para no caer Para no caer En el pecado Ya que tú Te has liberado Señor Sigue llenándonos Espíritu Santo De sabiduría Sigue llenándonos Espíritu Santo De luz Sigue llenándonos Espíritu Santo De ese gran amor Que tú tienes Para tus hijos Sigue llenando Ese amor Espíritu Santo Santo eres Jesús Bienvenido sea El Espíritu Santo De Dios Santo Santo eres Jesús Amén En este momento Después de haber pedido La fuerza Del Espíritu Santo Vamos a bendecirlos Alimento Para que propere Ese alimento En nuestros hogares En nuestra familia En la persona Que no tiene Alimento Para alimentarse Que pueda llegar Ese poquito De pan Amado Dios Bendice Los alimentos Bendice En este momento Oh María Santísima Que no sea tu presencia Y Espíritu Santo San José Que sean ustedes Quien intercedan Ante el que falta El pan Y que le den Esa santa bendición Al que lo tiene Aun sabiendo Que hay personas Que no tienen Con que comer Con que alimentarse Con que alimentar A sus hijos Que el Señor Tenga misericordia De cada uno De nosotros Ale Levántame Señor Bendice Dos alimentos En este momento Y el que no tiene Que piense Que va a poder saciarse Aunque sea con la fuerza Del Espíritu Santo Y con la fe De que va a poder Alimentarse En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Si tu corazón Necesita Jesús Si tú ya no puedes más Preséntale a Jesús Todo tu problema Toda tu llaga Tu enfermedad Preséntatela a Jesús Si dile que comience En este momento a obrar Que comience a sanarte En este momento Que comience a llevarse Calamidades Enfermedades Que comience a moverse En este momento Donde hay depresión Dile que te levante En este momento Hermano Clama a Jesús Dile que te llene De amor Que te llene De gratitud Que te llene De serenidad Que te llene De paz Que te llene De orgullo Pero de orgullo Para amar al Señor Un orgullo Un orgullo Que te sirva aquí Para decirle Que tú amas al Señor Un orgullo sencillo Para el Señor Un orgullo puro Para nuestra resurrección Si te sientes triste Si te sientes triste Clama ese nombre Poderoso de Jesús A un pacto con Jesús Sírvele a Jesús Ama a Jesús Hermano En este momento Vamos a prepararlo Para hacer el Santo Evangelio Póngale atención Para que usted pueda hacer Una breve reflexión Del Santo Evangelio Del día de hoy Hermano El Evangelio El Evangelio de hoy Está En San Mateo Capítulo 5 Del versículo 1 al 12 Dichoso Dichoso Los pobres En el Espíritu Así se titula El Santo Evangelio Del día de hoy Y el Santo Evangelio Lo hacemos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y vamos a hacer Un momentito De silencio Por respeto A la palabra Del Señor En aquel tiempo Al ver Jesús El gentío Subió A la montaña Se sentó Y se acercaron Sus discípulos Y él se puso A hablar Enseñándoles Dichosos Los pobres En el Espíritu Porque de ellos Es el reino De los cielos Dichosos Dichosos Los que lloran Porque ellos Serán Consolados Dichosos Los huérfanos Porque ellos Heredarán La tierra Dichosos Los que tienen Hambre Y sed De la Justicia Porque ellos Quedarán Saciados Dichosos Dichosos Los misericordiosos Porque ellos Alcanzarán Misericordia Dichosos Los limpios De corazón Porque ellos Serán Porque ellos Verán A Dios Dichosos Los que Trabajan Por la paz Porque ellos Se llamarán Los hijos De Dios Dichosos Los perseguidos Por causa De la justicia Porque de ellos Es el reino De los cielos Dichosos Ustedes Cuando les Insulten Y les Persigan Y les Calumnen De cualquier Modo Por mi Causa Estén Alegres Y Contentos Porque su Recompensa Será Grande En el cielo Que de la Misma Manera Persiguieron A los Profetas Anteriores A ustedes Palabra Del Señor Gloria A ti Señor Jesús Bendito Sea Dios Vamos A ver Por lo menos Tres O cuatro Personas O cinco Personas Podamos Coger Cinco Minutos Para hacer La reflexión Del Santo Evangelio ¿Qué nos Dice Hoy a Nosotros Este Santo Evangelio Que no Está Hablando El Señor A Nosotros Hoy En su Santo Evangelio Antes De que La Hermana Inicie Desde que Inicie El Santo Evangelio Una Persona Que tiene Es fuera Del que Mencioné Cuando estaba Haciendo El Rosario Un dolor En su Pierna Derecha Y le Coge La Parte De la Rodilla Con la Parte De De aquí Atrás La Parte De los Lados Laterales En este Momento Tiene Esa Persona Ese Gran Dolor Ponte Tu Mano Ahora Mimo En este Momento Y Declárate Sana En el Nombre De Jesús Hermana O Hermano Porque No Sé Sé Que Una Persona Que Si Está Así Vamos A ver A lo Que Llama Alguien Que Puede Decir La Hermana En Este Momento Que La Hermana Pudo Entender Del Santo Evangelio Del Día De Hoy Pues Si Mira Como Jesús Se subió A la Montaña A enseñarle A su Discipro Que Dichoso Sería El Que Está Enfermo El Que Sufre De Cualquier Cosa Que Tenga Que Ese Va A Ser Dichoso Porque Ese Es El Que Va A Subir Al Reino De Los Cielos Porque Nadie Que No Tenga Nada El Que Vamos Suponer El Que No Se Siente Nada Nunca Busca De Dios Porque Porque No Necesita Dios Porque Mucho Rico Poderoso Ni Ora Ni Un Padre Nuestro Siquiera Entonces Nosotros Los que Somos Pobres Somos Humildes De Corazones Que Buscamos A Jesús Entonces Él Me Invita A Todo El Mundo Que Busque De Él Porque Él Es El Dios De Nosotros Entonces Hay que Seguir Buscando Ese Dios Vivo Para Que Él nos Pueda Dar Sanación Y Liberación Porque Nosotros Estamos Enfermos Estamos Tullidos Tenemos Un dolor Donde Quiera Que Sea No Tenemos Que Comer No Tenemos Tranquilidad Busca Jesús Y María Y Cóge Ese Rosario Y Ponga A Pedirle Que Se La Roca De Nosotros Amén Por lo que Veo La Persona No se Están Motivando A Llamar Hermano Motívese Porque Esto Es Para Todo Dar La Reflexión No Es Solamente Para Mi Hermana Y Para Mí Si Usted Está En Este Momento Alimentándose Coja Un Minuto Llame Y Hable Que Le Dice El Señor A Usted Que No Dice El Señor A Nosotros El Señor Está Hablando De La Dicha De La Suerte Que Tenemos Nosotros Para Nuestra Purificación Para Nuestra Sanación Y Para La Expiación De Nuestro Pecado Como El Señor No Habla A Nosotros Dichoso Es Aquel Quidiéramos No Buscáramos Jesús Por Aquí Tengo Una Llamadita Vamos A ver Hermana Mercedes Bendiciones Bendiciones Mis Hermanas No Voy a Hablar Mucho Porque Todo Es Un poquito Ronta Hoy Brisa Ayer Pero Si Decir Algo De Lo Que Pude Entender Del Evangelio Ese Evangelio Ese Evangelio Es Yo Diría Que El Evangelio De Más Enseñanza Todos Nosotros Nos Agudian Cuando Llegan La Prueba Y A Ves Veremos Como Decimos Hablando Tira La Toalla Pero Mire Como Lo Dice El Señor A Nosotros Dichoso Nosotros Cuando Nos Alumnan Nos Persiguen Y Nos Hacen Todas Esas Cosas Ya Usted Sabe Que Nos Ajustan Pasamos Por Prueba Dichoso Y Bienaventurados Como Nosotros Dice Que De Esa Persona Es El Reino De Los Cielos Y Quien No Quiere Conseguir El Reino De Los Cielos Entonces No No Podemos Preocupar Tanto Por Todas Las Cosas Que Nos Hacen Si Nos Dice Gracias A Dios Porque A través De Los Sufrimientos Podemos Llegar A Dios Podemos Conseguir A Dios Hermana Hermana Voy A Hablar Mucho Porque Va a dejar Estar A vos La Persona Que Dios Y la Madre María Me Les Digan Bendiciendo Y De Su Amén Amén Bendiciendo Hermana Que Dios Me La Bendiga Y Que El Señor Pase Su Mano Por Esa Garganta Que Dios Me La Proteja Siempre Y La Madre Santísima Interceda Por Aquí Tengo Otra Persona Vamos A ver Motívesen Es Muy Bueno Eso Cuando Usted Pueda Reflexionar Que Andando A Que Seamos Pequeñitos No Podemos Ser No Podemos Ser Más No Podemos Sentir Más Grande Que Lo Demás Porque Ante Los Ojos De Dios Todos Somos Iguales Tenemos Que Tener Humildad Para Nosotros Poder Alcanzar El Reino De Los Cielos Tenemos Que Ser Sencillo Y Humilde Dar A Los Demás Dar Al Que Necesita Y Seguir Su Camino Estar Siempre En La Presencia De Amando Y Perdonando Y No Ser Espista No Tener Sentimiento Comunal Que Todos Somos Iguales Entre Los Ojos De Dios Bendiciones Bendiciones Hermana Que Dios Me Le Bendiga Que El Señor Me Le Siga Dando Esa Sabiduría Para Que Usted Pueda Seguir Reflexionando Bendito Sea Dios Me Encantaría Que Una Persona De La Que Están Ahí Conectada Wow Que Tiene El Fuerte Dolor Ahora Mi Dolores Están Cambiando No Son Míos Ahora Es En La Pierna Derecha Que El Señor Me Está Presentando Ese Dolor Esa Persona No Sé Qué Problema Tendrá Si Será Várisi O No Sé Que Si Puede Llamar Para Que De Su Testimonio Si Real Lo Está Sintiendo Pues Puede Llamar En Este Momento Pues Podamos Ver Hermanos Con El Teléfono Pues Se Llaman Hay Que Dar Los Testimonios También Hermano La Gente No Quiere Dar Testimonios De Testimonios No Importa Donde Usted Lo Des Pero De Testimonios No Se Quede Con Testimonios Ocultos Pues El Señor No Está Hablando A Nosotros De La Bienaventuranza De La Dicha Pues A Través De Nosotros Estar Enfermo Aún Sabiendo Que El Señor No Nos Envía La Enfermedad El Señor No Nos La Envía Pero El Señor Permite Que Lleguen A Nosotros Porque Muchas Veces A Través De Un Sufrimiento De Una Enfermedad Es Que Nosotros Clamamos A Dios Es Que Nosotros Nos Concentramos En Dios Y A Través De Esa Enfermedad Es Que Nosotros Podamos Llegar A La Santidad Hermano Porque Es Difícil Una Persona Que No Tenga Un Padecimiento Una Enfermedad Lo Que Vas A Querer Vivir La Vida Del Mundo Todavía Conozco De Personas Enfermas Y Se Han Refugiado En El Alcor Se Han Refugiado En Los Vicios En Cualquier Tipo De Vicio Se Han Refugiado Bendito Sea Dios No Me Pueden Llamar Por Message Porque Me Tumban La Llamada Tienen Que Llamarme Por Whatsapp Whatsapp No Message Por Favor Que Me Tumban La Llamada Si Me Llaman Por Message Por Whatsapp Porque Por Message Que Yo Hago La Transmisión Hermano Pues Si Y Por Eso El Señor Permite Las Enfermedades Las Enfermedades Van A Existir Mientras Vida Nosotros Tengamos Porque Una Persona Que Esté Totalmente Sana Es Muy Difícil Buscar Del Señor Y El Señor Ahí A Través De Todas Estas Cosas Que El Señor No Está Hablando A Nosotros No Está Mostrando A Nosotros A Través De Su Palabra No Está Mostrando El Señor Cómo Nosotros Podamos Llegar A La Santidad Pero No Una Santidad Del Mundo Hermano Una Santidad Que Sea Para La La Bienaventuranza Del Señor Para Regocijarnos En el Amor Del Señor Porque Es Hermano Porque Como Decía La Hermana Ahorita Y No No Son Todos Los Ricos Claro Que Si Que Van A Traer En El Cielo Porque El Rico Que Hacer Bien El Rico Que Confía En Dios Pues No Cran Ustedes Que No Se Va A enfermar Pues Claro Que Se va A Enfermar Igualito Que Nosotros Porque La Enfermedad Es Para El Pobre Para El Miserable Para Ciego Para Tullío Para Lisiado Para El Deshabilitado Para Que Vive En Una Hermosa Mansión Para El Que Tiene Una Buena Gipeta El Que Tiene Una Buena Vida En El Mundo No Crea No Creamos Nosotros El Dinero Si Ayuda En La Enfermedad Porque No Permite Que Compremos Los Medicamentos Pero Las Enfermedades Es Para Todos En Este Momento Díganme Ustedes ¿Quién No Está Padeciendo Por El Coronavirus Aunque Usted No Le Haya Dado El Coronavirus Estamos Todos Padeciendo ¿Por Qué? Porque Andamos Todos Iguales Ya Tú Llegas Al Osito Tú No Conoces A Nadie Por La Macarilla Tienes Que Quedarte Mirando Bien Esa Persona Para Saber Que Esa Persona Es decir En Este Tiempo Somos Todos Iguales Ricos Pobres Sin Dinero Pues Todo ¿Por Qué? Y Esto No Viene Del Señor El Coronavirus Esto Viene Por El Hombre Aunque En La Biblia No Habla Nosotros De La Petes No Habla Nosotros De Las Enfermedades No Habla Nosotros De Tantas Cosas Pero Nosotros No Estamos Curriñando Ni Estamos Buscando Los Mensajes De Dios Pero Pero Hermoso Nos Dice El Señor El Que Ahora Está Padeciendo De Un Cáncer Que Bello Es Como Nos Dice El Señor El Que Hoy Está Padeciendo De Una Enfermedad De La Garganta Que Bonito Es Hermano Ese Sufrimiento Porque A través De Ese Sufrimiento Pues El Señor Quiere Que Nos Recastemos Y Aún Habiendo Muchas Personas Que Yo Conozco Que Tienen Problemas De Salud Pues No Se Abandonan A Los Pies De Jesús Entonces El Señor No Nos Envía Las Enfermedades No Nos Envía Las Situaciones Pero Si La Permite Para La Conversión Hermano De Nosotros Porque Si No A Través De Una Enfermedad Y También El Señor No Está Permitiendo A Nosotros Un Poquito De Lo Que Él Padeció De Lo Que Él También Sufrió Sus Seguidores También Sufrieron Hermanos Y Hoy El Señor Con Este Santo Evangelio Que Está Tan Hermoso Hoy No Está Mostrando A Nosotros Un Camino Verdadero No Está Abriendo Los Ojos Tras Darnos Este Santo Evangelio Dejarnos Estos Apótoles Que Escribieron Estos Mensajes Que Anduvieron Caminando Con Dios Pudieron Sentir También Esas Enfermedades Ustedes Creen Que Ellos Se Enfermaron Pues Claro Que Ellos También Se Enfermaron Porque El Señor Tenía Que Probar Hasta Donde Estaba Su Lealtad Y Estamos Siendo Nosotros Leal A Dios Hermano Estamos Estamos Siendo Nosotros Leal A Jesús Son Muy Poco Lo Que Estamos Siendo Leal A Jesús Son Muy Poco Lo Que Estamos Caminando Con Una Sinceridad Y Hablando El Mensaje Con Una Sinceridad Y Con Un Corazón Limpio Porque Te Puedo Decir Yo Podré Caer Podré Caer En El Pecado Porque Noto Libre Del Pecado Pero Ahora Mismo Si Siento Que Mi Corazón Puedo Dejarlo Ahora Mismo Acá Morir Fallecer Ahora Mismo Y Me Voy Llena De Felicidad Llena De Amor Llena De Alegría Porque Porque Mi Corazón Está Puesto En El Señor Y Lo Que Estoy Haciendo Lo Estoy Haciendo Con Amor Solo Digo Desde Que Salgo De Mi Casa O De Que Alguien Llama Perturbarme Mi Mente Usted Puede Entrar A Mis Redes Sociales Déjame Decirte Te Puedo Decir Hoy Me Llamó Alguien Me Mandó Una Solicitud Yo Se La Acepté Hoy Me Llama Que Lo Primero Que Recibo Es Esa Llamada Él Vio Una Foto De Idelsa Bonita Y Le Gusto Le Gusto La Foto Y le Digo Caballero Si a usted Fue la Foto Que le Gusto Pues Siga Buscando Más Abajo Que usted Puede Encontrar Por ahí Porque Yo Sobre Una Sierva Del Señor Una Mujer Que le Está Sirviendo Al Señor Quizá Usted Encuentre Una Prédica Que le Guste Más Que Lo Que Usted Vio En Una Foto Mira El Mensaje De Dios Que Está Todos Los Días Cada Momento Pues Yo Lo Estoy Publicando No Se Fijen Una Foto Porque Una Foto Eso Solamente Es Retratos Como No Habla Aquí También El Señor En La En La Lectura Que No Habla Un Poquito De Un Retrato No Habla Un Poquito Del Espíritu Santo De La Humanidad Fíjese Usted En El Corazón De La Persona Yo Le Recibí La Llamada Le Contesté La Llamada A La Persona Porque Una Persona Que Nunca Hablado Conmigo Déjame Ver Si Quiere Alguna Oración Como Ayer Yo Di Mi Número En En El Salón Donde Estábamos En La Iglesia En El Templo Digo Déjame Ver Si Quiere Alguna Oración Y Esa Es Idelsa Idelsa No Está Aquí Buscando Hombre No Yo Tengo Esposo Tengo Mi Pareja Y Estor Para Servirle A Dios Y